El cuarto error vamos a hablar sobre el mal posicionamiento del teléfono. El cuarto error, al tomar una foto 360, es cuando no colocamos el teléfono en una posición estable y que nos permita caminar alrededor. Nuestro algoritmo se ajusta a los movimientos, tiene estas escalas, como estás viendo acá, que ayudan a tener una mejor captura, pero mientras la captura original sea lo mejor tomada, va a tener un resultado mucho mejor. En el caso de estabilizarlo, lo podemos estabilizar también con nuestra mano, podemos mantener la posición de la mano así, no de esta manera estirada y pegándola a nuestro cuerpo, ni tampoco de esta manera. La idea sería mantenerlo de esta posición, como estamos viendo, para que al momento que nos movamos, el cuerpo absorba los movimientos y la captura sea tomada de la forma más buena posible. En el caso, si tú mueves la cámara, recuerda que tienes una guía, acá en las líneas verdes, que te ayudarán a corregir cualquier movimiento brusco. Lo importante es que siempre el vehículo esté en el centro de la toma, ok, para hacer la captura, si en caso que estés muy lejos o en la esquina. En muchos otros casos, si te hace muy difícil tomarlo con la mano, porque bueno, tal vez no tienen el suficiente espacio y digamos que es lo que siempre vamos a recomendar, es que el uso de un gimbal. Siempre trata de mantener tu mano lo más firme posible y mantener el vehículo en el centro, para que el proceso de la imagen sea lo más correcta posible, no tengamos ningún tipo de error. En el caso de que, bueno, necesites mucha más estabilidad, al momento te recomendamos un gimbal como este, que puede salir entre 100 a 150 dólares, pero también recomendamos el Osmo Mobile 4, que estás viendo en este instante, que te va a brindar mayor estabilidad, al momento de tomar la captura. En este instante no tengo uno, ok, pero tenemos otros vídeos donde lo usamos y podemos dedicarte un vídeo para enseñarte cómo a manejarlo y tomar las fotos 360 de manera estabilizada. Bien, acá, como siempre les digo, acá lo importante es mantener el vehículo en el centro y mantener las manos no tan extendidas y firmes para mantener, tener unas fotos significativamente buenas. La sugerencia es siempre mantener el vehículo en el centro, trata de mantener el nivel del teléfono no tan con las manos extendidas y si ninguno de estos te sirve, usar un gimbal.